Rita Ramírez es coach, o mejor dicho, es consultora a nivel empresarial y con Rita siempre tenemos esta conversación todos los lunes. En esta oportunidad, bueno, ella nos plantea un tema bien interesante. Voy a dejar que ella misma nos explique de qué se trata, pero sí sale de esta premisa. ¿Qué es lo que detiene nuestro crecimiento, Rita? Bueno, ¿me estás escuchando mejor o sigo con delay? Sí, es con delay, pero te voy a dejar hablar y luego de repente su agarro otra vez. Ah, ok, ok, ok. Bueno, gracias, Sergio. Como siempre, agradecida de estar aquí todos los lunes. Me encantó la entrevista que tuviste anterior con Ricardo. De verdad que voy a tomar cosas que él dijo de ahí que nos sirven para lo que vamos a hablar hoy. Generalmente nosotros los seres humanos decimos, wow, estoy haciendo, haciendo y haciendo y no llego donde estoy. Entonces vamos a hablar de varias cosas que tienes que reorientar o redirigir para entender por qué no estás creciendo como tú quieres. Lo primero, y lo hemos comentado antes, es aclarar tu identidad. ¿Y qué significa eso? Bueno, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué quieres lograr? ¿Dónde quieres estar? ¿El big why? ¿El gran por qué? ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y yo quiero aclarar hoy, más que nunca, el dinero es la consecuencia de lo que tú haces, no es el objetivo. Ok. Cuando empezamos a pedalear, que yo lo que quiero es más dinero, más dinero, gana más plata, todo eso, eso es la consecuencia de algo que estás haciendo que está perfectamente alineado con tu identidad. ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Por qué lo hago? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿A quién va a impactar esto? El dinero va a fluir, el dinero es la consecuencia, pero si tú tienes claro tu identidad, entonces lo primero que tenemos que trabajar para entender por qué no estamos creciendo es nuestra identidad. Y para eso hay un montón de herramientas que las tenemos en YouTube, en las redes sociales, donde quiera que te ayudan a hacerte las preguntas correctas para tu identificar tu identidad. La segunda, Sergio, es la disciplina. Y la gente cree que disciplina es, bueno, yo me levanto todos los días a las ocho de la mañana y hago esto, no. La disciplina, cuando tú tienes disciplina y quieres lograr algo, eso te va a doler, te va a costar, te va a cansar y te va a aburrir. Mientras eso te esté sucediendo, sigue para adelante porque estás generando una disciplina necesaria para lograr tu crecimiento y llegar donde quieres llegar. Ya lo tienes claro, ya sabes lo que quieres ser, tú quieres ser el mejor comunicador, tú quieres ser la coach que más impacto tiene en sus clientes, eso lo tienes claro. ¿Cómo lo vas a hacer? Ahora tienes que meterle muchísima disciplina y no abandonar a las primeras de cambio que te dolió o te molestó lo que estabas haciendo. ¿Y qué ocurre, Rita, si uno no logra visualizar la meta? Muchas veces pasa. Claro, tienes que hacerte preguntas, eso me lleva a otro punto que es el siguiente, Sergio, nosotros tenemos que hacer tiempo para hacernos preguntas incómodas. Ok. Y esas preguntas incómodas es preguntarte un poquito, bueno, pero ¿por qué yo no logro lo que yo quiero? Bueno, es porque le dedico poco tiempo y mira, esto que viene en otras de las recomendaciones es, les recomiendo que por tres días ustedes hagan diarios, diarios. O sea, me levanté, ¿qué fue lo que hice? Tuve una entrevista, después de la entrevista me fue el Ignacio, después pasé una hora revisando las redes sociales. Y después de tres, dos o tres días, examinen si eso que están haciendo todos los días los va a sacar de donde están. Y eso me lleva a lo que Ricardo decía, las redes sociales, los teléfonos, el teléfono, no vamos a hablar de las redes sociales, el teléfono y todo lo que provee. Fue una herramienta, como él dice, que ahorita la gestiona la inteligencia artificial, pero fue deliberadamente creada para que nosotros generamos la adicción que tenemos ahorita. Fíjate tú, hoy en día los quiroprácticos, tú tuviste en estos días uno que decía lo que ellos están tratando, el cuello y la postura por el uso del teléfono. Entonces, la adicción no es que yo elijo no usarla, la adicción es una adicción, el que fuma y es adicto a fumar tiene que, si lo quiere dejar, tiene que hacerse su tratamiento. El que es adicto a las drogas, al alcohol, a todas las adicciones que existen en el mundo. Ahora se unió una más, que es esta, la del teléfono. Está creada para eso, para generar lo que nos tiene a todos caminando como unos bobos, o como el ejemplo que Ricardo ponía. Tú vas a un concierto maravilloso y prefieres documentarlo que vivirlo. Entonces, pero esto es una cuestión de elección. Si no estás adicto, que tienes que ir a tratar eso, es una cuestión de elección. Entonces, tú eliges si pasas 12 horas viendo esta pantalla o dedicas 6 horas a nutrirte, a crecer y a encontrar la razón por la que tú no estás logrando lo que tú quieres. Otra cosa importante, dentro de los aspectos que tú tienes que trabajar para crecer, es considera siempre la gratitud. O sea, agradece hasta donde has llegado y quienes te ayudaron a llegar donde tú estás. Y cuando tienes ese sentimiento dentro de ti, definitivamente, te vas, esa energía que genera la gratitud, te ayuda a seguir avanzando. Y luego es, otro de los aspectos es, Sergio, ser consistente. Porque definitivamente estamos peleando con un mundo extremadamente competitivo y que todos quieren nuestra atención, lo decía Ricardo. Entonces, tenemos que ser constantes. Hoy en día yo no puedo aparecer aquí, tú sabes, oye, bailando. Entonces, Rita, al siguiente día resulta que es especialista en negocio. Y al tercer día habla de tratamientos de la piel. Y al cuarto día, no, imagínate, estamos peleando por segundos de atención. Y si nosotros no somos consistentes en lo que queremos ofrecer, en lo que nos queremos convertir y en lo que queremos comunicar, te podrás imaginar la fidelidad o el compromiso que podrán tener nuestros clientes o la gente que nos va a ver como persona, nuestros amigos. Tú y yo en estos días hablábamos de una persona que nos vamos a nombrar y tú decías, guau, pero ¿qué le pasó a esta persona? Lo que yo estoy viendo aquí no es lo que yo pensé que era esa persona. Sí, 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 te acordé. ¿Te acordaste? Sí. Y tú decías ahorita, guau, a lo mejor no todas las plataformas son para todos nosotros. Claro. Si consigues un buen canal en que te estás conectando, úsalo y hazlo bien. El otro aspecto que te puede no estar ayudando a llegar a lo que estás creciendo es la, a tu crecimiento, es la creación de hábitos que te ayuden a ser exitosos. Y volvemos a esto mismo. Tú tienes el hábito de estar con el teléfono cada dos minutos, cada tres minutos, revisando cualquier cosa que no es importante. Y fíjate tú, ustedes decían, estamos trabajando dentro, en el futuro demandaremos a todos los dueños de estas plataformas, porque evidentemente estamos trabajando para ello. Y para cualquiera que se le ocurra mandarnos una cadena, un chiste, una cosa que nos distrae de a lo mejor el propósito mayor. Y esto no quiere decir, porque como te digo, me encantó la entrevista anterior, que nosotros todos los días tenemos que estar haciendo algo para sentirnos productivos, porque hasta el descanso y la desconexión van a contribuir con que tú logres lo que tú quieres. Entonces, es revisarnos. Y una de las cosas súper, súper importantes que yo quiero que hoy se lleven es lo siguiente. Nuestro diálogo interno, que lo hemos hablado otras veces. Sí. Detente a pensar. Por ejemplo, si yo te dijera a ti, mira, Sergio, ¿tú sabes qué? El año que viene tú vas a producir un millón de dólares. ¿Qué se te vendría a la mente a ti en el momento en que tú dices, voy a producir un millón de dólares? ¿Qué se me viene a la mente? Bueno, que tengo que rebajar más. Ajá, ¿y por qué crees que no lo puedes? ¿En algún momento pensarías, no lo voy a lograr? Sí, claro. Puede ser que tú digas, no, Rita, no puedo. Me estoy haciendo lo que estoy haciendo ahorita. No, no puedo. Tengo que buscar tiempo para ello. Tengo que hacer un cambio, ¿verdad? Sí, tengo que hacer un cambio, claro. Claro, pero fíjate. Detente siempre que quieras lograr algo y todos los que están conectados. Cuando nosotros decimos, conchale, yo creo que yo puedo escribir un libro, ¿verdad? Ahora, fíjate, yo creo que puedo escribir un libro. Es más, voy a escribir un libro. Bueno, párate y préstale atención cuando tu mente diga, pero, no tengo tiempo, pero, no tengo el dinero, pero, no me lo van a publicar. En ese pero, detente, escríbelo y analiza por qué aparece. Porque ahí es donde tú te estás trancando, porque tú mismo te lo estás diciendo. Claro, el sabotador es uno mismo, pues. Eso es correcto. Entonces, fíjate, ah, bueno, yo quiero caminar todos los días, pero, púchale, levantame a primera hora de la mañana, ¿verdad? Y luego, en la noche, pues, llego cansado. Ese pero es en el que tenemos que trabajar, que nos lo decimos nosotros mismos. Por supuesto que hay, tú también tienes que identificarte, identificar quién está a tu alrededor. Ok. Así como hay, que en inglés se llama pressure peer, pero es la presión de los panas, que son algunas buenas y otras que te dicen, pero, ¿para qué vas a seguir trabajando más? ¿Pero, para qué vas a hacer eso? Pero, ¿ahora, para qué vas a escribir ese libro? Imagínate tú, ¿cuánto tiempo te va a tomar eso? Eso, sal a comer con ellos y echa broma, luego consíguete quienes te van a acompañar a que eso se dé. Sí, si de pronto uno no se da cuenta, Rita, y de pronto uno está rodeado, o puede ser, rodearte de personas tóxicas en tu vida, que no son, no son malas personas, pero pueden ser tóxicas para tu crecimiento, que es lo que estamos hablando hoy. Eso es correcto, porque te frenan, te dicen, es verdad, mira, por ejemplo, yo quiero escribir un libro, entonces te dicen, bueno, sí, pero esos libros, eso no enriquece a nadie. Eso, eso es una perdera de tiempo. No, para tu propósito, contribuir con algo que pueda documentar, algo que tú sientas que tiene un impacto en tus seguidores o en las personas, es importante. Entonces, eso también tenemos que, como cuando tú limpias un clóset, dices, bueno, voy a seleccionar esto, voy a seleccionar lo otro, esto no lo voy a dejar, esto no lo estoy usando, identifica quiénes son las cinco personas que te rodean. Mira, hay un libro que se llama, piensa en cuáles serán tus cinco próximos pasos. Y el autor se refiere a los jugadores de ajedrez. Cuando tú estás jugando ajedrez y mueves una piececita, ya ese jugador sabe cuáles son sus cinco pasos siguientes. Entonces, yo creo que el crecimiento está asociado a que nos detengamos un poco a pensar qué estamos haciendo, dónde queremos llevar y cambiar algunas conductas, como identificar mi identidad, disciplina, gratitud, consistencia, hábitos, el diario, llévalo para que te detengas. ¿Qué te está desviando? Claro, sí, si yo quiero escribir un libro, voy a volver a ese ejemplo, y cuando yo hago ese diario de lo que estoy haciendo hora tras hora, y pasan tres días y yo no he escrito ni una sola letra, ¿tú crees que yo voy a llegar a mi objetivo? No voy a llegar a mi objetivo. Entonces, muchas veces, dentro de esa pausa que tenemos que tomar, no solo para descongestionarnos en las redes sociales, es para lograr cosas que nos van a llenar con un propósito superior a lo que tiene que ver el propósito económico. Mira, hay ahorita muchos podcasts de los hábitos de la gente billonaria, y la gente billonaria dice que ellos no quieren más plata, porque ya la plata la tienen. Eso es un modelo que les genera dinero, pero ¿sabes qué quieren? Quieren impacto, quieren paz, quieren valoración, quieren familia, quieren una cantidad de cosas por las que a lo mejor la gente dice, no estoy luchando hoy. Pero si tú sabes que en esta conversación que tú y yo estamos teniendo, va a haber, tenemos impacto en 10 personas, eso es gratificante. Claro. Eso no es dinero, pero no solo el dinero te mueve en el mundo de las buenas intenciones. Entonces, cuando no estemos creciendo en algo, no echemos la culpa a la economía, a las redes sociales, concha, he contratado tres personas que eran especialistas en ads, y no he pegado una. Este, al frío, al calor, a mi vecina, a la competencia, nada de eso. Piensa que la responsabilidad comienza por ti mismo. Y hazte la pregunta, ¿qué hice yo hoy para causar este resultado? ¿Y qué de positivo hice para causar este otro que me llevó donde estaba? Porque como yo decía ayer, el mundo y la vida está llena de dificultades. No conocemos historia de éxito que no tenga tropiezos, caídas. La vida es un electrocardiograma. Subes, bajas, sigues, hoy estás bien, mañana no estás bien, te salpica otra cosa. Cualquier cosa te puede pasar. El problema es cómo te recuperas, y cuál es el enfoque que tú tienes cuando realmente quieres alcanzar algo. No solamente desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista personal. Tú quieres mejorar algo en ti, al cambiar hábitos, etcétera, tienes que trabajar de forma comprometida contigo mismo para llegar donde quieres estar. En resumen, Rita, para poder entender lo que está deteniendo el crecimiento, nuestro crecimiento como persona, como bien decías, como emprendedor o como empresario, necesitas tiempo para, o sea, necesitas buscar un tiempo para revisar. Y otra cosa, y retarte, retarte, o sea, cuando tú como persona, como negocio, ¿dónde estás hoy? ¿Y dónde quieres estar mañana? No te conformes donde estás, rétate. Mira, hay un, un, de estos americanos, coach muy famoso, ahorita no tengo el nombre a la mano, que está haciendo una, una, como una, un proceso donde quiere ayudar a mucha gente. No, no, Tony no es. Que se llama Kaizen, que es una palabra japonesa que significa Never Ending Improvement. Es decir, que nunca termina la capacidad que tú tienes de superarte a ti mismo. Si tú crees en eso, Sergio, ahí tienes el motor para decirte todos los días, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? para que mi año, mi resto del 2022, no siga manteniendo la tendencia que lleve. Bueno, yo creo que es una muy buena oportunidad, estamos a mitad de año. Eso es correcto. Hace poco conversaba con un buen amigo, y me decía, a ver, o sea, hoy es, bueno, estamos a mitad de año, finalizando junio, comenzando julio, y tú te acuerdas cuáles fueron las promesas que te hiciste, las, ¿cómo se llaman las? Metas. Metas que te propusiste el primero de enero. ¿Cuántas has cumplido? Y yo, la verdad, ah, no, hoy me propuse bajar de, quitarme, qué sé yo, qué cantidad de kilos. ¿Lo hiciste? No, ¿por qué? Pero, este, sí, sabes, empieza uno como que. Y es verdad lo que acabas de decir, Sergio, esta época es fantástica, porque te voy a decir algo, tú miras hacia atrás, y dices que logré en el primer semestre del año, ¿verdad? Como tú dices, desde el punto de vista personal, que fue lo que me plantee, desde el punto de vista profesional y empresarial, que me plantee, que logré y que no he logrado hasta el día de hoy. Perfecto. Ahora, ¿qué vas a hacer? Porque si sigues haciendo lo mismo, los resultados en diciembre van a ser los mismos. Y tú y yo vamos a estar conversando, y la gente va a decir, oye, no lo logré, de verdad que la competencia, la inflación, la gasolina, la guerra de Ucrania, y siempre buscas un externo a quien empoderar, para que tú le digas, mira, tú, Fite es el culpable de yo no haber logrado mis cosas. Pero este es un momento importantísimo, y a nosotros nos pasa cuando estamos haciendo análisis de negocio. Este mes uno revisa inclusive la tendencia del presupuesto, si tienes que hacer ajustes, etcétera, etcétera. Y en materia de tu vida personal, tú tienes que decir, mira, me propuse hacer esto, y ya pasaron siete meses, y no me he acercado, pero nada a lo que me propuse. Entonces, pero eso es una revisión sincera, responsable, que tú te haces contigo mismo. Esas son las preguntas incómodas, que tú te tienes que hacer. Y en esas preguntas incómodas, tú te dices, wow, yo no le puse corazón a esto, yo no le puse disciplina, no le puse constancia, no le puse el foco que yo quería, para que esto se diera. Y, como tú dices, los distractores se han exponenciado. Y si nosotros no controlamos eso, mira, la mayoría de las, de la gente que conozco, comparto, y clientes que están sufriendo de ansiedad, ¿qué están haciendo sus terapistas? ¿Cuál es la recomendación que le están haciendo? Detente, pausa, desconectate, detente, pausa, desconectate. Algo que parece súper sencillo, ¿verdad? Te voy a seguir, te voy a seguir tu, tu, tu consejo. Me voy a detener, me voy a pausar, me voy a agarrar una, una canción de dos meses. Sin teléfono, sin teléfono. Imagínate, eso sí es heavy. Eso es heavy, mira la cara que tú pusiste, cuando las vacaciones de dos meses, te las, te las internalizaste, pero cuando dijimos sin teléfono, dijiste, eso es heavy. Eso es, eso es un reto, ese es el verdadero reto de todos hoy, porque esto es maravilloso, si tú eres selectivo en la información que quieres ver, pero es tremendamente adictivo, y es un distractor súper importante, si tú no, no lo gestionas bien, definitivamente. Son herramientas, mira, es lo que yo te digo, es una cuestión de elegir, tú eliges ver un programa, que te lleve al próximo nivel, o escuchar un podcast, que te lleve al próximo nivel, o decides pasar todo el día, viendo a la gente bailando, usando ropa, y viviendo tras la vida de los demás, y lo peor, comparándote, compárate con ti mismo, y supérate a ti mismo, definitivamente. Ah, me gustó eso, me gustó ese cierre, y gracias mi Rita. Gracias a ti, Sergio. Excelente, como siempre por tus comentarios, y porque sé que nos van a nutrir a todos, quienes hemos escuchado, por aquí nos dicen que te dejemos grabados, y dejamos grabar entrevistas completas, y siempre, bueno, buscamos algún pequeño clip, y lo dejamos por allí, para que lo vayan a buscar cuando puedan. Recuerden que nuestro programa está en YouTube, y también, pues queda en Facebook, y por supuesto, aquí en Instagram. y si quieren hablar con Rita directamente, bueno, pueden contactarla a través de la cuenta, arroba escudoconsulting, aunque ahorita están full. Estamos full, de verdad que sí, gracias a Dios, gracias a Dios, de verdad. Gracias, Bueno, gracias mi Rita, feliz día. Gracias, Sergio, un abrazote. Y gracias por permitirme, feliz semana, por supuesto, ya que estamos. Igual para ti, y para todos los que nos escuchan. Nos vemos. Gracias.